¡Hey, hola! ¿Qué tal? Yo soy Sergio y bienvenido a un nuevo video. Estoy en las calles de Tijuana, rumbo a la Avenida Internacional. Así es que ya es esta. Ya alcanzamos a distinguir el muro fronterizo que dividió el territorio mexicano del estadounidense. ¿Por qué se está trabajando? Y se veía su velocidad. Aquí nos trabajamos a 250 metros. A 100 metros. Y desde aquí podemos apreciar la construcción del Puente Elevado. Zona controlada por el Ejército Mexicano. El Ejército lo está ayudando. Sí, pues tienen que... Imagínense para sostener todo eso. De esta línea. Unos pilazotes, ¿ya vio? Precaución, excavación profunda. Sí, pues te caes a la chingada y vas listo. Adiós. Y en el Ejército lo tenemos fue los pilares de oro y plata del Puente. Una desviación a 500 metros. Y aquí se ven de nuevo los pilares. Y aquí llevamos un pilar en el carro. Una pilar. La velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora. Vamos a 40. Averina Internacional parcialmente cerrada. Y vamos a tomar el desvío. Ya lo habíamos pasado anteriormente. Nooooo. En las aguas negras. Y estamos a un costado del Panteón Municipal número 2. Las aguas verdes. No, Juan Soldado está en el número 1. Aquí es donde está la niña. Que supuestamente asesinó. No crees. Y el Panteón Municipal número 1 está a unos 200 metros. A unos 200 metros. Y ahora toda la manada de perros agarrándonos la sombra. Estamos sobre la calle Venustiano Carranza en la colonia Castillo. ¿Aquí no se dan cuenta esos tarados que van a ser un día contrario? Esos tarados. Esos tarados de lado. Así que si era la zona centro, pues hay que seguir derecho. ¿Será por aquí? Creo que es más allá de los dos. Ahí van varios carros. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que no. ¡No! Esa noche que es mía. Ahí está el letrero de desviación. Estamos sobre la calle Fernando Sánchez. Deberíamos ir a estas partes de la más bonita. En la zona norte de Tijuana. ¿Por qué somos norte de Tijuana? Sí. 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 ¿Por qué es bonito? Sí. Pues... Bonito. Bonito. ¿Dónde está ese bonito? ¿Dónde está ese bonito? No, miren, ya están entrando por acá. Y acá vamos a ir de nuevo a la avenida Internacional. ¿Dónde podemos observar estos hermosos pilares? Sí. No tirar basura, puercos, lo pusieron ahí. Sí. Entonces vaya a caer un carro en la cabeza. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! La Sedena. La Sedena. La Sedena. Y Tiza. Grupo Y Tiza. ¿Qué tiene? ¿Aquí le conocieron? Esto adentro. ¡Uy! Se tiene mucho, señora. Aquí es donde se inunda todo cuando llueve. Este carril. ¿Sí? Sí. Esa chica es mía. Lo siento Muejo, Thalía y Río Roma. Oh, ¿es cierto? Lo siento, ¿qué? Lo siento mucho, Thalía y Río Roma. Se lo había mandado a Thalía. ¿Y eso qué? Fue la canción. Lo siento mucho, pero mucho. Ese pobre siendo su casita. La chica. Lo siento mucho, pero mucho. ¿De cuándo cantas esta palabra? ¿Chica? ¿Sempre? Un cantas chica. Chica. Ay, sí. Mira la Catedral de Tijuana. ¿Ya la terminamos? ¿Ya la terminamos? ¿Ya la? Dice Catedral de Tijuana. Sí, pero apenas está haciendo. Por eso está pidiendo ayuda. Porque juntos podremos lograr la Catedral Metropolitana de Tijuana. Bye. La calle González Ortega, Colonia Centro. Siguimos en la Avenida Internacional. Está muy moral de la Tia Juana. Tia Juana. Tia Juana. Tia Juana. Y pues por esta zona había mucha gente en condición de calle. Sí. Tienes una iglesia. Centro de... Tienes una iglesia. Centro de... Tienes una iglesia. Centro de... Centro de... Centro de no sé qué dice. No me alcanzaré. Centro de Antecoste. Centro de Antecoste. Centro de Fe Antecostes. Ah. Cristo viene. Estos se ven parejitos, parejitos Bien hechos La avenida Mutualismo En la Mutualismo Están los Cacahuates Huele bien feo Vamos a prender el aire Los cacahuates se llaman Se olvidó el nombre Se quedó toda la caca dentro El tostador Ya no existe ¿Te acuerdas que fuimos una vez y ya no existía? Ahora sí Centro de tratamiento contra las adicciones Una nueva visión Ahora sí ya vieron esa parte que está allá la zona río Ya pasó Aquí a la derecha están las oficinas del Partido Revolucionario Institucional PORRICO 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 Si nos vamos derecho puedes llegar a la zona río Y a la RAIN Si quieres ir al centro de rehabilitación infantil teléfono y salgas todo derecho A la vía rápida poniente y a Tecate ¡Ay! ¡Soy yo hasta Tundra! También al aeropuerto y al distrito gastronómico Estamos entrando a la vía rápida ¡Woohoo! Y ya podemos también apreciar toda la fila que hay para cruzar a los Estados Unidos Del lado derecho ¿Qué es lo que están construyendo? Si tú quieres ir a Mexicali y a la Garita de Otay Pues sigue este camino ¿Una Basílica o es una Catedral? Una Catedral ¿Una Catedral? ¿Una Catedral? Bueno, ya no lo sé de la Catedral Y bien, hemos llegado al final de este video Nos vemos en el siguiente Recuerden las Cates de Tijuana No olvides suscribirte, comentar Y darle like Bye